Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Bebé, pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir, al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimientos, viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, fuere control, cuando tú lo mueves te llamas la rumba Deja que te lleve, hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe, pero le saltamos Bailando, seguimos cantando Ay, 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 quien nadie nos pare Ay, 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 quiero ser perdido Ay, 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 un minuto es una hora y una hora es un segundo Tú eres cielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Lo que hay es Lumba pa' que tú abuses Rompe caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Lumba pa' que tú abuses Rompe caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Lo que bien te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Love and Rumba Love and Rumba